¡Mira! ¡Papá, huele un papalote! ¡Mira, mamá! ¡Cuidado! ¡Allá va! ¡Así es, Luis! ¡Vamos, papá! ¡Más alto, más alto! ¡Lo queremos más alto! ¡Ven, pequeñín! ¡Lo estás volando tú! ¿Qué ha costado? ¿Lo tienes? ¿Qué hecho lo está volando? ¿Lo tienes? ¿Puedo volar, no, mamá? En un minuto, Silo. Deja que Jake termine su turno. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Así es! ¡Oh, sube, sube, sube! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Anda! ¡Lo está volando! ¡Lo estoy volando! ¡Ese papalote sí que subió mucho! ¡Oh, oh! ¡Ya no quiero que me prestes esa porquería! ¡Dale, Chris! ¡Se me cayó! ¡Papá, ¿puedo volarlo ahora? Está bien, en un minuto. ¡Oh, oh! ¡Papá, ahora es mi turno! ¡De acuerdo, en un minuto! ¡Que no llegue a la carretera, Luis! ¡Que no llegue! ¡Alcánzalo, Luis! ¡Cuidado con el bebé! ¡Alcánzalo, el bebé! ¡Ya! ¡Alcánzalo, por Dios! ¡No! 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 Gracias por ver el video.